¡Vémonos aquí de nuevo para presentaros un ejercicio básico de AutoCAD a resolver básicamente con los comandos línea y línea auxiliar! Como siempre, cojan palomitas, pónganse cómodos y disfruten de la proyección. ¡Hasta luego amigos! Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de una resolución de un ejercicio en esta maravillosa herramienta llamada AutoCAD. En este caso, acabaremos por resolver esta figura que mostramos en pantalla, que es una serie de cuadros o de rectángulos girados a un determinado ángulo. Veremos que es una resolución bastante sencilla. ¡Empecemos! Inicialmente, vamos a suponer que esta figura está inscrita en un rectángulo de lado 100, que es un poco la figura que os muestro ahora en pantalla. ¿Vale? 100 es una medida aleatoria, pero bueno, vosotros podéis cogerla o decir, quiero un rectángulo en vez de 100, hacerlo de 200, de lado o de 10... Bueno, un rectángulo del tamaño que sea. ¡Vale! Aquí, solo en este ejercicio, nos vamos a basar un poco, nada más, que en las proporcionalidades visuales que vamos viendo en esta figurita que os presentamos. Me voy al rectángulo, al icono de rectángulo, que como sabéis es este de aquí, está en la cinta de opciones, ficha, inicio, grupo, dibujo, rectángulo. Y si no, también se encuentra en dibujo, rectángulo. ¿Ok? Pincho en rectángulo, pincho ahora mismo en cualquier lado, bueno, pincho aquí, ¡pum! Y tecleo arroba 100,100 en la línea de comandos. ¿Por qué tecleo arroba 100,100? Porque estoy utilizando una coordenada cartesiana relativa. Y la arroba es el simbolito que identifica AutoCAD como coordenada relativa. Y 100,100 porque es el formato de coordenadas cartesianas. ¿Ok? 100 hacia la derecha en el eje X, positivo. El segundo 100 es positivo en el eje Y, hacia arriba. Entonces va a ser la coordenada derecha superior. ¿Ok? Enter. Se hace este rectángulo, ¡perfecto! Voy a descomponerlo porque me va a hacer falta, bueno, no sería necesario. No lo voy a descomponer, he cambiado de opinión. No pasa absolutamente nada. Me vengo a activar los Osnap, que los tengo aquí abajo. ¿Ok? Y activo punto final, que está activo, y punto medio, que está activo. Vale, me sirve. Y voy temporalmente a activar el punto, por si acaso me hace falta, que ahora no lo tengo claro del todo. Bueno, voy ahora a dibujar las líneas medias. Esta, esta y las diagonales. ¿Vale? Esta y esta. Pero claro, las dibujo aquí. Pincho aquí, punto medio, punto medio, pincho, botón derecho, bueno, no me haría falta salirme del botón derecho, porque botón derecho, repito el comando línea, botón derecho, me voy al último punto dibujado, quito el orto y ya puedo dibujar la primera línea. La primera línea, que es esta, va hasta aquí, hasta el punto medio. La otra línea va hasta aquí. La otra línea va hasta aquí. La otra línea va hasta aquí. Y ops, ya he dibujado por arte de Birli Birloque, jejeje. Este rectángulo tan estupendo y tan maravilloso. ¿Vale? Vamos a dibujar, vamos a cambiarle el color al rectángulo, aunque aquí, perdón, a las figuritas. Aunque aquí las tengo negras. Vamos a ponerlas rojas. Rojas. Ok, perfecto. Y ahora vamos a seguir dibujando, llamémosle las líneas auxiliares. Punto final, punto final, punto final, punto final, botón derecho, botón derecho, repito el comando línea, punto final y punto final. Y ops, ahora podéis pensar, joder, ya no puedo seguir dibujando, ya no puedo seguir dibujando, jeje. No dudéis en suscribiros al canal de Grupo B&R y también dejar vuestros comentarios abajo. Darle a la manita arriba y activar la campanita. Bueno, realmente sí podemos seguir dibujando. ¿Por qué sé yo esto? Porque, por ejemplo, mirad. Si tomamos como esta distancia una unidad, tenemos aquí una unidad, dos unidades, tres unidades y cuatro unidades. Luego, y aquí ocurre lo mismo, si tomamos esto como una unidad, dos unidades y tres unidades. O sea, esta recta deberíamos dividirla en tres partes y esta en cuatro. Podemos, bueno, voy a descomponerlo, descomponer, pum, para ir dividiendo rectas. Entonces, tengo que cambiar previamente el formato de punto, me voy a formato, tipo de punto, tipo de punto, porque si no lo hago así me va a salir este tipo de punto que no vamos a ver nada en pantalla. Y elijo este, que es el que me gusta. Aceptar. ¿Cómo se divide una recta en un número de partes? Una recta, un objeto en AutoCAD, en un número de partes iguales determinado. Pues aquí en dibujo, punto, dividir. Selecciono lo que quiero dividir, esta recta, pum, tecleo tres, tres, enter y en cada división se me pone un puntito. Ya no tendría que hacer nada más. Ya con esto podría dibujarlo todo lo que me pide el dibujo. Y es lo que vamos a hacer. Copiar, copio esta recta, diagonal, botón derecho, ¿desde dónde? Desde el punto final al punto aquí. Y como recursivo lo voy a copiar aquí también. Botón derecho. Recortar, botón derecho y recorto estos rabitos que ahora temporalmente me sobran. ¿Me sobran o no me sobran? Yo creo que sí me sobran. Este también me sobra, este también me sobra, este... No, lo voy a dejar temporalmente porque lo que tengo que hacer es alargar. ¿Hasta dónde? Hasta aquí y hasta aquí. Botón derecho, el que esta línea y esta línea. Botón derecho y me salgo. Ahora sí que lo puedo recortar. Recortar, botón derecho, recorto por aquí, recorto por aquí. Bien. No me sigue sobrando nada. Ahora línea y digo, ¿línea de qué? De esto, de aquí. Aquí, botón derecho, botón derecho. Repito el comando línea desde el punto final hasta aquí. Repito el comando línea para cerrar aquí el rectángulo, este que tengo aquí, tan majo. Este interior, perfecto. Y ahora con igualar propiedades, digo, ¿de dónde quiero copiar? Propiedades de aquí, a esta línea, a esta. Ahora estoy seleccionando de forma individual, pero también podría utilizar el captura, el marco captura. ¿Vale? Botón derecho y, ops, ya lo tengo, lo tengo, no lo tengo. Sí, lo tengo, todo prácticamente ya está. No necesito ahora dibujar ninguna línea más, sino que voy a copiar estos objetos que estoy seleccionando ahora. Estos. Pim, pam, pum. Como necesito el centro, voy a copiar estos también. Vale, perfecto. Y ahora los giro, girar. Selecciono todos, están seleccionados, punto base, el centro. ¿Y cuánto gira? 45, enter. Dejar comentarios, dejar los comentarios abajo en el canal, amigos. Muchas gracias. Ah, no ha girado porque quiero que este objeto ya esté en su posición orientado aquí, en su sitio. No ha girado lo que tenía que girar, no pasa nada. Botón derecho, repito el comando girar, tecleo P de previo, enter, se seleccionan el último conjunto de objetos procesado por un comando de edición, que es esto. Botón derecho, vuelvo a seleccionar el punto central, pum, y vuelvo a teclear 45, enter. Esto significa que inicialmente los 45 que había seleccionado tenía que haber sido 90, no 45. Bueno, no pasa nada. Y ahora desplazo estos objetos, estos, estos y este botón derecho. He acabado de designar de dónde, desde el punto medio hasta aquí. Pum, y ya están en su sitio. Ahora selecciono esto y los borro. Y esta figurita, que al principio resultaba tan compleja, ya está resuelta. Ahora podríamos simplemente aplicarle una operación de maquillado, que es por ejemplo, seleccionar estas rectas de contorno y cambiarles el color y decir, pues los quiero magenta. Pum, ok, perfecto. Ahora las líneas interiores, quiero que sean discontinuas. Pues cargo un tipo de línea discontinua, que si no, si lo he hecho muy deprisa lo voy a repetir. Me vais a perdonar por la rapidez. Me vengo aquí, vale, a esta pestañita, abro, otro, cargar, y selecciono un patrón de línea discontinua. Este, por ejemplo, aceptar, y aceptar. Ahora el patrón de línea está cargado en el dibujo, pero no está asignado a ningún objeto. Ok. Tecleo propiedades, propiedades, enter. Selecciono los objetos a los que les quiero cambiar el tipo de línea, estos. Y me vengo aquí, a tipo de línea, como veis ahí, dentro de la paleta propiedades. Y le aplico el patrón de línea que he seleccionado. Y ya para rematar el maquillaje, pues le cambio el color y se lo pongo también en azul. Pim. Y el ejercicio planteado está ya resuelto y solucionado. Espero que os haya gustado este corto vídeo. Si es así, darle al like, suscribiros al canal, donde se resolverán multitud de ejercicios de AutoCAD. Se darán todos los temas de AutoCAD, nivel básico, nivel avanzado, etcétera, etcétera. Soy AutoCAD. Sí, soy AutoCAD. Soy Rafael Nieto, vuestro tutor, vuestro asesor. Y si me dejáis, soy o quiero ser vuestro gurú de AutoCAD. ¡Hasta luego, rabiosos del CAD! Activar la campanita, suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios, queridos amigos. No dudéis en suscribiros al canal de Grupo B&R y también dejar vuestros comentarios abajo. Darle a la manita arriba y activar la campanita. Hola amigos de nuevo. En esta ocasión, os volvemos a presentar un ejercicio de AutoCAD para resolver una estupenda figura geométrica. Como siempre, cojan palomitas, pónganse cómodos y disfruten de la proyección, amigos. ¡Hasta luego! Bien amigos, bienvenidos a una nueva entrega de la resolución de una figura geométrica en esta maravillosa herramienta que es AutoCAD. Os presentamos esta figurita que vemos en pantalla que la vamos a solucionar de una forma rápida, sencilla y concisa. Ahora, empecemos. Vamos inicialmente a dibujar un rectángulo de lado 100 que envuelva la figurita. Y después, visualmente, veremos que este rectángulo se divide en líneas horizontales cada 10 unidades y en verticales cada 10 unidades. Y todas coinciden, las intersecciones de esas líneas van a coincidir con los puntos finales de segmentos y así podemos ir dibujando línea a línea. Incluso, si nos fijamos, esta figurita tiene un eje de simetría horizontal, uno similar a este, y tiene otro vertical. Así que también apoyándonos en esa característica podríamos solucionar solo un cuarto de figura y el resto aplicar una simetría. Bien, vamos con ello. Nos vamos inicialmente al icono de rectángulo, que es este de aquí, rectángulo. Si no, también lo tenemos en dibujo rectángulo. Pinchamos en cualquier lado, la esquina inferior izquierda, pinchamos, pin, y la superior derecha la materializamos con coordenadas cartesianas relativas. Tecleamos, arroba, 100, incremento en X, coma, 100, incremento en Y, ENTER. ¿Qué es lo que tenemos dibujado aquí? Un rectángulo de lado 100, este. Bien, lo desplazamos un poquito, para centrarlo respecto a la pantalla. Ya, y podemos tranquilamente seguir dibujando. Antes de seguir dibujando, lo que voy a hacer es descomponerlo. Lo selecciono y lo descompongo, con el icono descomponer, que es este de aquí, descomponer. ¡Pim! Ya está descompuesto. Ahora lo que voy a hacer es equidistar, equidistar, voy a teclear 10 unidades, 10, ENTER, y equidisto esta recta vertical hacia la derecha. Pin, con el botón izquierdo. Pincho con el botón izquierdo, arrastro, pincho, que quiero equidistar, esto, hacia dónde, pincho, esto, hacia dónde, pin, esto, hacia dónde, hasta que no pincho con el botón izquierdo. Esa información es temporal, como veis, el objeto original, que es este, está con línea discontinua, ¿vale? Pincho, 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 y ahora voy a hacer lo mismo, pero con las horizontales, para arriba. Y ya tengo dibujada una grilla, una rejilla de lado 100, con paso de unidad cada 10. También podría haber hecho lo mismo activando o desactivando la rejilla. ¿Vale? Ahora la acabo de activar ahora mismo. Si a vosotros es posible que os salgan líneas horizontales y verticales, es por la configuración que yo tengo en mi rejilla en el ordenador. ¿Vale? No os preocupéis, porque no vamos a utilizar la rejilla. La rejilla, bueno, es un vestigio, por decirlo así, de los primeros AutoCAD que hubo. Se sigue manteniendo, incluso tiene un lugar privilegiado, ya que está en la línea de comandos, como veis. Pero la verdad es que lo que es usarla, usarla, a nivel profesional, en AutoCAD, no se utiliza nunca. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a, temporalmente, cambiar el color para que no se superpongan las líneas, aunque todas estas líneas están ahí inclinadas, no hay horizontales y verticales, pero para que no me molesten. Para empezar a dibujar, normalmente hay que activar algún tipo de snap, que es este icono de aquí abajo. Pues, pincho el rectángulo, veo que están seleccionados unos cuantos, punto final, punto medio, digo, bueno, vale, esos, yo creo que intersección me va a hacer falta, está activada, ¿vale? Pues, lo activo. Bien. Y ahora empiezo a dibujar, digo, línea, me voy a línea, que se encuentra aquí arriba. ¿Ok? Y si no, en dibujo línea, dibujo línea, también está. Y voy a empezar a dibujar por aquí. Va este punto, ahora este punto de aquí, voy a quitar el orto de forma temporal, que me va a molestar más que ayudar, porque ahora me voy a basar siempre en referencias a objetos, ¿vale? Este punto de aquí, yo creo que va uno, dos, tres, cuatro, y uno y dos para arriba. Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos para arriba. Podríamos, ahora no voy a pinchar con el botón izquierdo, voy a hacer una pregunta. ¿Podríamos haber materializado este segundo punto con una coordenada cartesiana relativa? Sí, vale. Los puntos, la designación de puntos, precise punto siguiente, designe punto siguiente, viene a decir, es lo mismo, se puede siempre resolver con coordenadas cartesianas relativas y polares. Bien, pero en este ejercicio nos vamos a basar únicamente... No dudéis en suscribiros al canal de Grupo B&R y también dejar vuestros comentarios abajo, darle a la manita arriba y activar la campanita en el OSNAP, en las referencias a objetos. Bien, pincho aquí, pincho, continúo dibujando, ahora me voy aquí al medio, pincho. No voy a seguir dibujando por aquí, bueno, puedo seguir dibujando porque sé que es simétrico, esto va aquí y esto va hasta aquí. Botón derecho y me salgo del comando. Bien, ahora voy a esta línea inclinada, pues yo creo que se desplaza una, dos unidades hacia la derecha y sube dos unidades hacia arriba. Partiendo de aquí, se va dos unidades hacia la derecha y sube dos unidades hacia arriba. Pum. Y ahora se cierra con este punto de aquí. Pum. Botón derecho y me salgo del comando. Botón derecho, repito el comando, y esto va de aquí hasta aquí. Botón derecho y me salgo del comando. Y yo creo que después hay una línea de que va de aquí hasta aquí. Que es esta y otra que es esta. Yo creo que otra es esta. Y lo que es este cuadrante, el cuadrante de inferior derecho, ya lo tengo dibujado. Ahora vamos, os he dicho que lo puedo solucionar con simetría, pero vamos a hacer un pequeño truco que es utilizar matriz polar. Yo creo que con matriz polar también se resuelve lo que queda del ejercicio. Vamos a pinchar este objeto, este, seleccionamos los objetos rojos. En este caso, también podríamos haber utilizado el comando selección rápida. Bien. Pero yo prefiero, he preferido seleccionarlos uno a uno. Bien. Selecciono los objetos del cuadrante inferior derecho. Digo, vale, esto está bien. Botón derecho. Pincho el eje de la matriz polar. Y, claro, aquí hace una cosa rara inicialmente, porque el número de segmentos ha puesto que son seis. Vamos a poner que sean cuatro. Cuatro. Y cuatro entre 90 grados. Dice, ¡oh! Ya la parte roja es el resultado final del ejercicio, ¿no? Botón derecho. Lo acepto. Es el resultado. Y aparentemente está resuelto el ejercicio. Sí, no, está resuelto, ¿vale? Y ahora, lo único que me quedaría, por ejemplo, es borrar las líneas que me han servido de rejilla. Pues, bueno, voy seleccionándolas. Suprimir. Las voy seleccionando. Suprimir. Pincho, selecciono. Con el captura, que es el polígono verde. Que, por si no lo sabéis, lo repito. Con el polígono captura, se seleccionan todos los objetos que hay dentro del área verde, más los que se cortan con el perímetro del área verde. En este caso, las cuatro líneas verticales. ¿Ok? Pincho y se seleccionan. Efectivamente. Botón de suprimir y se suprimen. Y voy así, una por una. Pum, 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 pum. Y ya tengo la figurita geométrica que os he puesto aquí en el ejercicio. Ok, vamos a dar a deshacer unas cuantas veces. Así, perfecto. Porque ahora vamos a utilizar el comando simetría. Para que lo conozcáis también. ¿Vale? Me vengo aquí a simetría, que se encuentra aquí. ¿Vale? Y si no, también está en modificar simetría. Simetría, donde estás que no te veo. Aquí, y si no, tecleáis simetría. Simetría. Lo veis aquí, simetría. No simetría 3D, ¿vale? Simetría. Simetría 3D hace lo mismo que simetría, pero cuando estemos trabajando en tres dimensiones. ¿Vale? Inicialmente, aquí, como veis, en simetría 3D, la información visual que da la ayuda es básicamente, en simetría, marcamos un eje de simetría. Y en simetría 3D lo que marcamos es un plano de simetría. ¿Vale? Es la única diferencia, lógicamente. ¿Vale? Simetría. Selecciono los objetos a los que quiero aplicar simetría. Vuelvo a, en este caso, a seleccionarlos uno a uno. Pim, pam, pim, pam, pim. Aquí hay uno que me sobra. Pues, entro en el modo eliminar, tecleo E, enter y veis aquí que ahora pone, aquí abajo, elimine objetos. Perfecto. Estoy en el modo eliminar objetos. Selecciono el objeto y, ops, ya ha quedado eliminado. Botón derecho. He acabado de designar objetos y ahora me dice, ¿precise el primer punto del eje de simetría? Bueno, voy a seleccionar el eje horizontal. Pincho aquí. Se ha saltado el osnap. Me voy a apoyar en los osnap para marcar el eje de simetría. Pincho y el otro osnap, aquí, pincho. Botón derecho y me salgo. Y ya tengo dibujado media figurita. Voy a borrar esto y esto, pues porque si hago simetría ya se van a duplicar las líneas. Bien. Vuelvo a aplicar simetría. Voy a seleccionar las rectas rojas. Pin, pam, pin, pam, pin, pam. Mientras no le dé al botón derecho estoy en el modo designar objetos. ¿Vale? Yo le estoy dando ahora continuamente al botón izquierdo. Botón izquierdo, aplico el captura, selecciono una línea. Botón izquierdo, aplico el captura, selecciono otra línea. Botón izquierdo, aplico el captura, otra línea seleccionada. ¿Vale? Ahora veo que están todas seleccionadas. Bien, perfecto. Botón derecho, salgo del modo designar objetos. Y ahora tengo que designar el eje de simetría, el que me queda, ¿no? El vertical. Bien, pues lo pincho. Pin, pam, toma la casitos. Botón derecho para decir que no quiero borrar los objetos originales y ya tengo dibujada la figurita que os he propuesto como ejercicio. ¿Qué es lo que me quedaría ahora? ¿Qué es lo que me quedaría ahora? Pues borrar las líneas blancas. Y en eso estoy. Las estoy seleccionando. Siempre con el botón izquierdo del ratón. No le he dado de momento al botón derecho para nada. Ya las tengo todas seleccionadas. Le doy a suprimir y ¡ops! Las líneas blancas se suprimen y tenemos la figurita que os he propuesto en el ejercicio hecha y solucionada. ¿Ok, amigos? Por esto por hoy es todo. Espero que este ejercicio os haya gustado. Si me pedís incluso que os mande este ejercicio en AutoCAD, dejarlo en los comentarios. Os lo enviaré. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabéis, manita arriba, suscribiros al canal y dejar cuantos comentarios queráis. Serán de gran ayuda. Soy Rafael Nieto, vuestro asesor, vuestro tutor y si me dejáis, vuestro gurú que os convertirá en auténticos cracks de AutoCAD. ¡Hasta luego! No dudéis en suscribiros al canal de Grupo Beyerre y también dejar vuestros comentarios abajo, darle a la manita arriba y activar la campanita. Buenos días de nuevo, amigos. Aquí os presentamos un nuevo ejercicio de AutoCAD donde nuestro tutor favorito, Rafael Nieto, os resolverá una figura geométrica en AutoCAD. Como siempre, cojan palomitas, pónganse cómodos y disfruten de la proyección, amigos. ¡Hasta luego! Gracias, Rafaelos, por la presentación de este ejercicio. Efectivamente, desarrollaremos hoy este ejercicio que mostramos aquí en pantalla, cuya solución será similar a la del vídeo anterior, pero es complementario también. Ok, vamos a empezar a dibujar para ello un contorno, un rectángulo de lado 100 y después dividiremos el rectángulo en segmentos horizontales cada 10 unidades y en segmentos verticales cada 10 unidades para ir dibujando después cada una de estas líneas. Como veis también, esta figura tiene un eje de simetría horizontal y uno vertical. Son estos dos últimos que he dibujado. Voy a poner el color rojo. Son esos dos ejes de simetría. Ok, empecemos. Nos vamos al comando rectángulo, que lo tenemos aquí arriba, rectángulo. Si no, también lo tenemos en dibujo rectángulo o si no, tecleamos rectángulo directamente. Pinchamos en cualquier parte del dibujo. Yo he pinchado aquí abajo ahora. Y ahora, con una coordenada cartesiana relativa, indico la esquina superior derecha. Para ello tecleo arroba, incremento en X, ¿cuál es? 100, coma, incremento en Y, ¿cuál es? Pues 100 también, 100, ENTER. Y ya tengo dibujado el rectángulo perimetral. Ahora lo selecciono, me vengo a desplazar y lo subo un poquito. Veo que el orto está activado. Bueno, lo voy a desactivar temporalmente porque ahora me está molestando más que ayudando. Selecciono el rectángulo y lo descompongo. El botón descomponer es este de aquí, descomponer, pum, ok, ya está, perfecto. En el vídeo anterior lo que había hecho ahora es trazar equidistancias de las líneas horizontales y verticales, pero hoy lo voy a hacer de otra forma. Voy a copiar esta recta, botón derecho, punto base, pongo uno cualquiera, activo el orto ahora mismo y tecleo para desplazar o para copiar esta recta en horizontal. Por eso he activado el orto. Ahora tecleo 10, ENTER, 20, ENTER, 30, ENTER, 40, ENTER. Y veis, se van separando 10 unidades cada una de estas rectas. He tecleado la última, era 40, pues 50, 60, 70, 80 y 90, ENTER. Botón derecho, acabo el comando copiar y ya tengo distribuidas esas líneas cada 10 unidades. Perfecto. Ahora selecciono esta línea horizontal y hago lo mismo. Copiar cualquier punto, tiro hacia abajo el cursor, tecleo 10, ENTER, 20, ENTER, 30, ENTER, 40, ENTER, 50, ENTER, 60, ENTER, 70, ENTER, 80, ENTER, 90, ENTER. Ahora, botón derecho y acabo el comando y ya tengo dibujada la rejilla para poder ahora con los OSNAP ir dibujando la figurita que me pide el ejercicio. Perfecto. Vamos a, inicialmente, a cambiar el color a rojo. Las nuevas entidades que dibuje ahora se van a dibujar en rojo. Y me voy aquí a los OSNAP, aquí abajo, en la barra de estado. Lo tenemos ahí, a ver si... Eh, claro, ahora no sale porque la lupa... Bueno, quería hacer la pantalla más grande, pero la lupa de Windows no la tengo activa ahora mismo. Bueno, no pasa nada. Aquí veo que punto final, punto medio y, bueno, tengo unos cuantos OSNAP adecuados para funcionar. Digo, vale, bien, esto me sirve. Me voy aquí a línea. Opa, lo tengo que activar en el OSNAP que está desactivado. Punto final, esto baja 2, hacia aquí y hacia aquí. Botón derecho. Vale, perfecto. Ahora vamos a dibujar esta línea inclinada, que yo creo que baja 2 para abajo y se mete 2 para la derecha. Pues línea, ¿desde dónde? Desde el punto final, baja 2 y 2 hacia la derecha, aquí. Ahora voy a quitar el orto, porque me está molestando más que ayudando. Aquí, y esta yo creo que va 1 para la derecha. Perfecto. Botón derecho y me salgo del comando. Botón derecho y empiezo desde aquí y yo creo que se desplaza 2 hacia allí. Y esta yo creo que sube 2 hacia arriba. Y ahora esta se viene a cerrar con esta de aquí. Botón derecho. Me salgo del comando línea. Botón derecho. Repito el comando línea y la línea va de aquí hasta aquí. Botón derecho. Faltaría por dibujar... La línea esta, que va desde aquí hasta aquí. Botón derecho. Yo creo que ya he terminado de dibujar las entidades en este cuadrante superior izquierdo. Pues ahora voy a seleccionar las líneas rojas. Pincho, 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 pincho. Caso de vosotros no seleccionar las líneas, porque es posible que esta línea roja a mí se me ha seleccionado porque está encima de la blanca. Si estuviera por debajo tendréis que utilizar vosotros la selección cíclica. Los modos de selección están explicados en un vídeo en el canal. Os recomiendo que os vayáis a ese vídeo y lo veáis. Todas las formas que tiene AutoCAD para seleccionar objetos. Bien. En este caso a mí me lo ha seleccionado. Por lo tanto voy a continuar dibujando y digo ahora simetría, simetría. Voy a dibujar el eje vertical. Pincho y pincho, botón derecho y ¡ops! Eso ya va teniendo la forma de la figurita que yo quiero. Realmente no pasaría nada. No dudéis en suscribiros al canal de Grupo B&R y también dejar vuestros comentarios abajo, darle a la manita arriba y activar la campanita. Si yo ahora hago una simetría, cojo todos estos objetos, no pasa nada porque después los voy a borrar, botón derecho y dibujo el eje horizontal de aquí hasta aquí. Botón derecho para decir que me guarde los objetos originales y ya tengo todo dibujado. Ahora solo me quedaría seleccionar los objetos blancos, un poquito con un poquito de cuidado. Ya sabéis que si pincho y arrastro hacia la izquierda, el área verde ese que se me muestra se comporta de tal forma que todos los objetos que hay dentro y los que se cortan con el perímetro se seleccionan. Y si hago un área azul, como es este caso, se seleccionan todos los objetos que hay dentro completamente. En este caso es la línea horizontal, las verticales se cortan, no están por entero dentro, entonces no se van a seleccionar. Mirad, ¡pim! ¿Lo veis? Se ha seleccionado la línea horizontal. ¡Perfecto! Ahora selecciono esta línea, también puedo pinchar encima para ir seleccionando de uno en uno, de tal forma que voy utilizando una forma de seleccionar objetos u otra, pues un poco en función de las necesidades que voy viendo. Selecciono esta también, están ya todas seleccionadas, le doy a suprimir y ¡ops! Pues nos han borrado todas las líneas, pero unas cuantas sí. Voy a borrar esta también y ya tengo la figurita dibujada. Ahora voy a dibujar una línea horizontal, activo el orto de 100, perdón, una vertical, ahora una horizontal, 100, y ahora cierro, no con la opción cerrar, porque se me vendría aquí, sino con el osnap punto final, vamos a ver si me ha saltado, ahí ha saltado, punto final, botón derecho, he acabado de dibujar líneas. Y ahora con igualar propiedades, ¿de qué objeto quiero igualar propiedades? De este, ¿no? ¿A dónde quiero igualarlas? A este, a este y a este. Botón derecho y me salgo del comando. Perfecto. Vamos a seleccionar estos objetos y vamos a ponerlos del color azul. Ahora vamos a dibujar simplemente una recta del punto medio al punto medio aquí abajo, botón derecho, botón derecho, repito el comando línea, y otra línea así, y con igualar propiedades le aplico un color azul a esta línea y a esta línea, y ahora esta figurita, bueno, pues ya tiene, ya está finalizada, y ya damos por terminado la resolución de esta figura geométrica. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, a la mano arriba, suscribiros al canal, dejar comentarios, los que queráis, sugerencias, cualquier pregunta, cualquier duda, etc., serán atendidas personalmente por mí, y nos vemos en un próximo vídeo, amigos. ¡Hasta luego! No dudéis en suscribiros al canal de Grupo Beyerre, y también dejar vuestros comentarios abajo, darle a la manita arriba, y activar la campanita.